Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con defensa me has pagado pero ahora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con defensa me has pagado pero ahora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer 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 Y se una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y se una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer